Estamos de regreso, gracias por acompañarnos. Continuamos con las informaciones. La Dirección Nacional de Control de Drogas incautó durante un operativo de supervisión 23 paquetes de cocaína en la provincia de Barahona. Como parte de las labores de inspección, agentes antinarcóticos y efectivos militares realizaban un patrullaje disuasivo en el municipio costero de la Ciénaga, cuando varios hombres fueron sorprendidos tratando de realizar una transacción de sustancias narcóticas. Los individuos, al notar la presencia de las autoridades, huyeron del lugar y dejaron abandonada una paca en cuyo interior se ocuparon varios paquetes de peso de 23.70 kilogramos de cocaína, según el análisis del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. En otra información, la justicia está visualmente, virtualmente atadas de pie y manos para actuar contra Wilkin García Peguero, alias Mantequilla, debido a que por omisión de decisión los legisladores no establecieron el Código Monetario y Financiero ningún tipo de disposición penal que permita apresar y someter a la justicia a personas que se dedican a este tipo de negocios que él ejerce, a menos que se produzca un querellamiento en su contra. Por no tratarse de un caso de acción pública, la policía ni el Ministerio Público pueden actuar en ese caso, a menos que se produzca un querellamiento en su contra, lo que no sea materializado hasta la fecha. El Código Procesal Penal, en su artículo 91, faculta a la policía a actuar por iniciativa propia en virtud de una denuncia o por orden del Ministerio Público, en casos de acción pública, lo que no aplica para el caso de Mantequilla, por no tratarse de un asunto de acción pública, sino más bien de acción privada. En Santiago, un empleado de Cabildo de San José de las Matas, Zahoma, fue muerto ayer de más de ocho disparos cuando se encontraba parado en las proximidades de la sede del ayuntamiento. La víctima fue identificada como José Pérez Santana, alias Cheito, quien recibió múltiples impactos de bala en su cuerpo, realizados por desconocidos que se desplazaban en un vehículo. Se informó que Pérez Santana había sido deportado desde los Estados Unidos, pero no se dijo la fecha ni tampoco el motivo. En este municipio han ocurrido varios hechos violentos con saldos trágicos, sin que las autoridades policiales ni el Ministerio Público hayan resuelto los mismos. En las económicas, el Ministerio de Turismo, David Collado, informó que seguir fortaleciendo la conectividad en el principal reto que tiene el país y que la visión del gobierno y el Gabinete de Turismo es apoyar el acuerdo de cielos abiertos con los estados de Norteamérica. Esta información fue ofrecida por Collado en el marco de la 34 edición de la exposición comercial a Zona Hores 2022, donde participan más de 176 empresas de toda la cadena comercial. El evento se lleva a cabo del 19 al 21 de este mes en Blue Mall, Punta Cana, y está dedicado a los Estados Unidos por ser el principal emisor de turista hacia Quisqueya. El funcionario destacó que la plataforma 4WallCase, que mide todos los aeropuertos y las líneas aéreas del mundo, acaba de publicar que República Dominicana está en el primer lugar número uno en las reservaciones del último cuatrimestre del año, cuando ha llegado turista con más de 40% respecto al mismo periodo del año 2019. En otra información, el Ministerio de Trabajo en su función de intermediario en las empresas, que necesitan cubrir sus vacantes disponibles, invita a las personas interesadas a participar en las jornadas de empleo que serán realizadas en San Pedro de Macorís y Barahona. Las mismas se llevarán a cabo este 21 de octubre, en horario de la 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. La jornada de San Pedro de Macorís se realizará en la Gobernación Provincial, ubicada en la calle Francisco Domínguez Charo, número 8, en tanto que en la de Barahona será en el edificio de oficinas gubernamentales Huacalito, número 2, segundo nivel, ubicado en la calle 27 de Febrero, esquina Avenida Luperón. La empresa de servicios de San Pedro de Macorís cuenta con 400 vacantes disponibles. A los interesados, favor registrarse en la página web rdtrabaja.mt.gov.do o llamar a los teléfonos 809-535-4404 con la extensión 3115-3123 para San Pedro de Macorís, en tanto que para Barahona pueden comunicarse al 829-272-6960. En las internacionales en Puerto Príncipe, al menos 15 personas han muerto tras registrarse nuevos enfrentamientos entre pandillas rivales en el noreste de la capital de Haití, Puerto Príncipe, en el marco del empoderamiento de la situación humanitaria del país. Desde enero pasado 12 de octubre, hay más de 20 familias afectadas y casi una docena de casas quemadas en el municipio de Noalides, ubicada en la comuna de Croix-Dex-Bouquets. Noavis vive amenazada por la banda 400 de Maguazo, considerada una de las más poderosas de la isla, que está especializada en secuestros de grupos grandes para pedir rescates. Operan actualmente en el noreste de Puerto Príncipe y buscan extender su dominio. En otro tema, el ex primer ministro británico Boris Johnson planea representarse la carrera de liderazgo de partido conservador para reemplazar a Listros y retomar el cargo, según The Times. Según medios internacionales, el anterior jefe de gobierno de Reino Unido, que dejó el cargo en julio, estaría sondeando a sus amigos para ver si puede contar con el apoyo suficiente en las primeras que la formación Tory está obligada a realizar para designar al nuevo primer ministro. Está tanteando su candidatura, pero cree que es esa información de interés nacional, escribió el editor político The Times, Stephen Watts, en un tuit. Ahora vamos a unos breves cortes comerciales. Ya volvemos. A regreso la Policía Nacional lleva fútbol a calles de Santo Domingo. La cara de Harry Potter estará en monedas británicas.